Hola buenos días amigos, hoy os voy a hacer un video de como cambiar el bombín de la puerta de un Ford Fiesta del año 2017. Este bombín está roto, se mueve y no hace nada. Por eso he confeccionado un bombín nuevo y voy a proceder a montarlo, a ver si quiere salir este. Vale, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tapa que tenemos aquí, quitamos la tapa, y después dentro de, aquí se puede ver que hay un tornillo, a ver si enfoca, si, ahí dentro hay un tornillo que hay que desarmarlo. Voy a coger el Torx de 20 y desarmarlo. live. Co o lo para desarmarlo. Como藏lo, vehículos y desarmarlos tejidos se cubran en están aumentando algún compl costum Banffngeste 20-25 ocho en las 11 gradas. Ya tenemos que completas la mesa. Podemos subir su Después de que está desarmado intentamos sacar la tapa, aún tenemos que aflojarlo más. Ahora parece que está de todo, desaflojado. Vale, sacamos la tapa y el bombín, dejamos aquí en el suelo y aquí tenemos el bombín nuevo. Lo tenemos aquí, lo hemos preparado para esta llave, ahora voy a ver como puedo, tenemos que quitar lo que es el embelecedor. Dejaré aquí la cámara un poco y más o menos aquí a ver si se puede ver algo. Hemos quitado lo que es el embelecedor, montamos de nuevo y lo vamos a poner en su sitio. Y ahora lo que toca es apretar el tornillo. Esto está bien puesto en su sitio y apretamos bien el tornillo. Apretamos bien. En la mayoría de los coches es así, la técnica de cambiar un bombín, pero en los coches japoneses hay que quitar el panel de dentro. Hemos apretado el tornillo, todo bien, ahora volvemos a colocar la tapa, cerramos la puerta y comprobamos a ver si funciona. Ha cerrado y ha abierto la puerta. ¿Vale? Cierra. Y abre. Por nada. Ese era el tutorial de hoy. Y nada. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!